Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, gracias por ver este video. Se trata de una serie de Dragon Ball, en donde el personaje aprenda a controlar su ki. En este momento vamos a hacer algo igual, y espero que les guste. Aquí estamos en un lugar deshabitado, desolado, en un barranco. Aquí vamos a hacer el video, así que vamos por ello. Muy bien amigos, y antes déjenme presentar a mi amigo. Me presento a mi amigo, aquí está. Espero que está listo y disfruta, amigo. ¡Sí! Eso, a ver, vamos por ello. Recuerda lo que te enseñé. ¡Muy bien! Eso amigo, tú puedes, tú puedes. ¡Conténtrate amigo! ¡Tranquilo amigo! ¡Tranquilo! ¡Conténtrate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya casi! ¡Ya casi lo veo! ¡Ya casi amigo! ¡Tú puedes! ¡Ánimo! 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 ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Lo veo! ¡Ya! 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 ¡Lo lograste amigo! ¡Lo lograste! ¡Ánimo! ¡Aguanta amigo! ¡Aguanta! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Aguanta otro poco! ¡Otro poco! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Aguanta! ¡Amigo! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿No te controla nuestro fin? ¿Y de qué significa esa palabra? ¿Eh? ¿Quién? ¿Eh? Es verdad, a lo mejor ustedes lo dicen de una forma distinta. Mira, es el poder escondido que tenemos en el interior de nuestro cuerpo y que podemos... ¿Eh? ¿Qué demonios es eso? ¿Un poder en el interior de nuestro cuerpo? ¿Qué? ¿Los tuvo que poder explicar para que lo entiendas a la perfección? ¿Y de verdad se refiere a esto? ¿No estás haciendo muy bien? Continúa así, Didea. ¡Vamos! ¡Suscríbete! Gracias por ver este video, en este momento acabamos de terminar y aquí nos encontramos en el mismo lugar, espero que les gustó, la próxima vendrán mejores videos porque ahorita apenas estamos aprendiendo nuevas técnicas, la próxima vez vamos a hacer superpoderes, peleas con poderes, y ya saben si ustedes son fanáticos de Dragon Ball, nosotros nos basaremos un poco de ahí y haremos otras cosas que les van a fascinar, ya saben, cuidado aquí, diré donde me encuentro, jeje. Así que nos vemos en la próxima, bye.